Hola que tal amigos, Mundo Vallenato Después de aquel triste suceso, 21 de noviembre de 1994 Al ídolo vallenato, Diomedes Díaz siempre lo criticaron por no asistir al final del maestro Juancho Royce Diomedes nunca reveló en sí por qué no acudió a dicho sepelio Este es el justo momento cuando el cacique de la junta intenta acercarse al cuerpo del fallecido acordeonero Pero es recibido con insultos e improperios por parte del pueblo San Juan Ya que en parte culpaban al maestro de lo que había sucedido Juancho Royce fue el acordeonero que más tiempo duró con Diomedes Díaz Efectivamente el hijo mayor del cacique, Rafael Santos Díaz Acosta Reveló que su papá se intimidó e incluso hasta tiros le hicieron Le echaron bala, Rafael Santos dijo palabras textuales Entonces mi papá viendo esa situación como estaba ahí se atemorizó y se tuvo que marchar Incluso la canción Un Canto Celestial que dice Compadre Juancho no fue a su entierro porque no quise verlo enterrar Se conoció de manera oficial por parte de incluso el mismo representante que esta canción Inicialmente iba a decir Compadre Juancho no fue a su entierro porque en San Juan me iban a matar Esta versión no fue aceptada por los directivos de la Sony Music Quienes le dijeron al cacique que debía hacer otra frase A través de un reconocido medio también pudimos escuchar las palabras del padrastro de Juancho Royce Quien de manera bastante resentida se pueden decir las palabras Expresó que Diomedes se había puesto a tomar tres días después del suceso trágico ocurrido con el acordeonero Los seguidores de esta pareja musical que fue muy exitosa Lo que si podemos afirmar o podemos decir es que duraron más de una década trabajando juntos Esto puede contradecir todas esas afirmaciones que dicen algunas personas que Diomedes y Juancho Royce no se la llevaban bien Pues todos creemos que para trabajar 10 años con una persona se necesita bastante confianza y bastante amistad sobre todo Para el Juancho no fue a su entierro porque no quise me lo enterrar ¿Viejo, intentemos el momento, ¿qué significa para ti esta pérdida tan irreparable? ¿Qué significa para ti esta pérdida tan sólo se la llevaban bien? ¿Viejo, intentemos el momento, ¿no? ¿No, no, 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 no. no, no, no. no, 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 no. no, 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 no. no, 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 no. Dios castiga mis compañeros Que acabaron mis muchachos, gracias a Dios Por favor que me lo bendiga El Ayúden que es lo que más recuerda de Juancho Royce No, 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 no. Dios castiga Se va a por favor Amor de amores Que nació de pronto Hay quien quita que sea Tu felicidad